Una oportunidad para presentar una alternativa para Moreno, la centralidad de hacer el lanzamiento con la comunidad que nos ha acompañado de hace 14 años, con los proyectos sociales, culturales, educativos, toda la propuesta sociocomunitaria que venimos desarrollando desde el Centro Cultural y Social del Cañón y en 15 barrios de Moreno. Así que, en esta oportunidad, la centralidad de esta jornada es la presentación de nuestro programa, un programa de gestión basado sobre propuestas realizables en relación al estado de la cuestión en el cual está Moreno en la actualidad. Creemos que es importante renovar la política, es una buena oportunidad de la elección de medio término y vamos con esta propuesta vecinal. Cristina, con muchas mujeres presentes en esta presentación y en un año donde por primera vez se da la ley de paridad. Sí, realmente para nosotras las mujeres es importante porque hoy tenemos un rol en la sociedad muy importante ya que por años hemos luchado fuera de las bancas, en su mayoría, y hemos hecho muchas cosas importantes como conseguir la ley contra la trata, la ley contra la erradicación de todo tipo de violencias y ahora nos falta la ley por la legalización del aborto gratuito y seguro en un hospital, que es una deuda de la democracia donde miles de mujeres mueren por años por abortos clandestinos. Por supuesto que ante que eso nuestro lema es anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, pero también pedimos que se hagan educación sexual para decidir en todas las escuelas. Gabriel, encabezás la lista de candidatos a consejeros escolares y en este ámbito en el Cañón ustedes desarrollaron un proyecto educativo importante. Sí, la experiencia ya lleva 8 años de existencia del proyecto popular del Cañón, que, vuelvo a decirlo, fue la última institución educativa reconocida por el Estado en el área de adultos, pero también en la lista de consejeros escolares y también de concejales nos acompaña la experiencia de docentes, como es mi caso, que hace más de 20 años nos desempeñamos en el distrito. Y desde esa experiencia, desde nuestra cotidianidad en el aula, desde el conocimiento que tenemos de la educación, es que queremos llevar, como decía antes Juan, propuestas realizables al Consejo. Concretamente, digamos, la depuración del listado de auxiliares de educación. Por otro lado, el tema de revisar todos los contratos con los proveedores para evitar que lleguen comida en mal estado. Exigir de la provincia el aumento del cupo para los comedores. 12 pesos por alumno por día, sabemos que no alcanzan para nada. Y básicamente, lograr que las comunidades educativas en pleno participen en las unidades educativas de gestión distrital, para garantizar, digamos, que los fondos de infraestructura lleguen a las escuelas. Y también exigirle, que el Consejo le exija al Ejecutivo Municipal, que el Fondo Escuelas, que destina Nación, que el año pasado fueron de 100 millones de pesos, se utilice para las necesidades de infraestructura y no se dilapide en pagar añoquios, concretamente en el municipio, que fue para lo que se utilizó durante el año pasado. Juan, va a ser una campaña austera, tratándose de todos los trabajadores y militantes sociales. ¿Cómo llegan con la propuesta? Nosotros estamos con una propuesta de gestión en función de los debates que hemos realizado en los barrios en estos 15 años y hemos intentado sintetizar en este nuestro programa de gestión las preocupaciones que tienen nuestras vecinas y vecinos en Moreno. Una de las cuestiones que nosotros hemos recibido como reclamo en todos los barrios es el problema del transporte. Creemos que hay que declarar la emergencia del transporte público en Moreno, hay que desarrollar una política integral de movilidad urbana que garantice la conectividad. Ni hablar del pliego de licitación de la empresa La Perlita, que debería ser revisado. Creemos que para poder llevar adelante la revisión del pliego de transporte, lo que tenemos que hacer es crear un foro de usuarios y usuarios del transporte público. Es decir, queremos crear un foro de usuarios y usuarias del transporte público para abrir el debate con los vecinos, con las vecinas, sobre las deudas de la propia contratación. Es decir, no se está cumpliendo ni siquiera este pliego que garantiza el monopolio de la empresa La Perlita, pero no garantiza las mismas clausulas allí estipuladas.